¿Te gusta actuar en los festivales como el Festival del Litoral? ¿Te gusta eso de la gente así? Me encanta cuando la gente se une y se une con la música muchas veces y eso es re lindo y me enteré de que antes que amaban, ¿no? Ajá Diario, aprendían vi una cosa de quién sería eso ¿Cómo? Vino, viene, viene la vida y pidieron otro más cuando quieren que toque otro más quemaban diario y se ve en todo el anfiteatro prendido así y sigue cantando ¡Qué bárbaro! Y eso es Emoción, ¿no? ¡Qué lindo! ¡Gracias! 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 Aparte de muchísimo que hayas venido no hablamos de la parte en que tocaste el piano porque vos en realidad comenzaste estudiando piano después apareció violín en tu vida pero estuvo muy bueno que traigas todo lo que sos un poco de música de chamamé un poco de... ¿te cantaste un blues? Sí, por ahí un poco de piano y que la gente pueda venir al teatro lírico y verte con el smoking en la fila de violines tocando algo académico Así que muchas gracias por compartir tu arte con nosotros No, un verdadero placer Gracias por tenerme Bueno, gracias Gracias por habernos acompañado Vuelvan a disfrutar del talento y del arte de Saka Phillips Suscríbanse a nuestro canal de YouTube 12 Notas, Irina Morillo Tienen música muy variada Si no escuchan música variada no les va a poder gustar Lo que no conocen Hasta la próxima semana Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video